Comenzamos nuestro programa rápidamente porque hoy día, en breve, en breve nada más, antes del mediodía, se va a inaugurar un evento muy importante, una de las plataformas de negocios de alimentos más importantes de América Latina, no exageramos, se trata de Expo Alimentaria, y estamos en comunicación con el gerente de la Asociación de Exportadores de nuestro país, Jorge Urbina, que se encuentra ahí en comunicación telefónica para que nos dé algunos alcances, detalles, a poco de inaugurarse esta Expo Alimentaria dos mil quince. Muy buenos días, Jorge, gracias por esta comunicación con Agenda Central. Muy buenos días, Gladys, yo le había encantado de saludarte, y gracias por el espacio. Muy bien, estamos a minutos, ya lo decíamos, tenemos previsto que la ceremonia de inauguración se realice a las once y cuarenta y cinco aproximadamente, nada menos que por parte del presidente de la república, Ollanta Humala, ¿Qué podrías compartir con nosotros, Jorge, de qué se trata la Expo Alimentaria, cuál es la bandera que va a a levantar Expo Alimentaria dos mil quince? Sí, bueno, efectivamente, como tú bien lo has dicho, se trata de una feria internacional, la más importante de alimentos, se encuentra en Perú, es nuestra, es la Expo Alimentaria, la la organiza ADEX, ADEX es el líder en colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura, PROM Perú, Relaciones Exteriores, son instituciones que nos han apoyado a lo largo de esos siete años. Esta vez, este año, la feria ha crecido muchísimo, es una gran oportunidad para nuestros exportadores, efectivamente, la feria tiene ahora veinticuatro mil metros cuadrados, espera convocar a dos mil ochocientos compradores internacionales, tenemos quinientos ochenta y siete expositores, de los cuales no solamente tenemos expositores peruanos, que son los más, cuatrocientos veinticinco, también tenemos ciento sesenta y cinco expositores de la región que vienen acá a Perú, porque conocen que Expo Alimentaria se ha convertido ya en un hub para las exportaciones, en una oportunidad de negocios importante, donde se congrega, pues, la comunidad internacional vinculada a los alimentos. Muy bien, una una pregunta final, entendemos, Jorge, que ya estás con todo, toda la agenda prevista para la inauguración. En realidad, las cifras sobre exportaciones peruanas son bastante preocupantes, solo entre enero y mayo de este año, las exportaciones peruanas cayeron en diecinueve por ciento aproximadamente. Se habla también de pérdidas de puestos de trabajo, de casi cien mil puestos de trabajo en este sector. En fin, si si la situación internacional económica y y también los problemas que tenemos internamente se mantienen de esa forma, podríamos hablar incluso de una pérdida de puestos de trabajo este año de trescientos mil. Sin embargo, frente a este panorama un poco sombrío, ¿cuál es la expectativa de ADES con respecto a Expo Alimentaria? Sí, bueno, Expo Alimentaria efectivamente es una feria que ataca mucho al sector alimentos, definitivamente el sector alimentos y particularmente al agro y a la pesca, ¿no? Estos dos sectores son altos generadores de empleo. El sector pesquero genera ciento sesenta y cuatro empleos por cada millón de dólares que se exportan y el sector alimentos doscientos sesenta y dos empleos, el café seiscientos treinta y cinco exportan y el sector alimentos doscientos sesenta y dos empleos, el café seiscientos treinta y cinco. Entonces, esa feria espera negociar ocho cientos millones de dólares aproximadamente. Efectivamente, es una es una acción concreta que está liderando el sector privado, ADEX, conjuntamente con el sector público, para tratar de, como tú dices, mitigar esta esta caída de las exportaciones. Alimentos es el único sector que no ha caído, ha tenido un crecimiento un poco tímido, pero no ha caído, y con esta feria esperamos, pues, aprovechar las oportunidades que aún tenemos en el mercado internacional. Bien, Jorge, te agradecemos por esa comunicación telefónica, y vamos a hacer un seguimiento sobre el desarrollo de expo alimentaria, que comienza hoy, se prolonga hasta el veintiocho de agosto, en el centro de exposiciones del Yokei Cup. Un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, once de la mañana con cinco minutos, ¿Ah? Les habíamos preparado un temita. Un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, once de la mañana con cinco minutos, ¿Ah? Les habíamos preparado un temita.